...de Nueva York, mi proceso de escritura comenzó, de lecto de escritura comenzó desde muy niña, con mi madre leyéndome todas las noches. Incluso me leía, dice mi madre que ya me leía, y ponía el libro en la panza así, y me leía. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo facilitar experiencias de aprendizaje para que nuestros niños desarrollen destrezas de pensamiento crítico a través de la lectoescritura. Y muchos de ustedes, a la hora que hicieron sus presentaciones, hablaron de la importancia de la lectura. Pero la importancia de la lectura va también en la construcción de cómo escribimos, de cómo vamos a facilitar esas experiencias para que los niños empiecen a pensar de una manera crítica. Yo les acabo de dar a muchos de ustedes, no sé si tienen todos, les di, los pensadores críticos aplican rutinariamente los estándares intelectuales a los elementos del razonamiento para desarrollar las características intelectuales. Bueno, todas esas características intelectuales que se necesitan para leer, las empezamos a desarrollar desde niños. Y somos los niños los que impulsamos a los adultos a que escriban. Pero ¿qué pasa? Los niños son los críticos más severos. Si nosotros no captamos la atención de ellos, el libro se queda en el estante. No basta con dibujos, basta con los incitamos a ellos a pensar de una manera crítica. Hace un rato, Nicole me reconoció y me dijo, ya tengo mi Quijote. ¿Verdad, Nicole? Que me dijiste que tenías tu Don Quijote. Y bueno, esa es una manera en que trabajamos en un lugar del Bronx, en un lugar de la Mancha, en el taller de encantamientos literarios de la CURGE durante la Feria del Libro. Pero entonces, ¿cómo vamos a facilitar esas experiencias de aprendizaje para los chicos, para que adquieran esas destrezas? Vamos a ver, les acabo de pasar esto. ¿Por qué pensamiento crítico? Porque hoy en día, y tengo el PowerPoint que les hice, pero hoy en día nuestra calidad de vida y lo que producimos o hacemos o construimos depende precisamente de la calidad de nuestro pensamiento. Entonces, ¿cómo vamos a facilitarles experiencias lectoras a los chicos? A través de la calidad de pensamiento. ¿Qué es lo que lleva el pensamiento? Hoy cuando le diste, ¿cuál fue la calidad, lo que quisiste, el mensaje, el concepto que le quisiste dar a los chicos a través de su cuento? Sí, el comento a la música, de tomar en serio un instrumento musical o cualquier otra disciplina que al niño se le antoje y que los papás crean que es importante inculcarlo o exponerlo, no hay esa experiencia, que puede ser tanto la lectura, la literatura, como la música, como el deporte, como cualquier otra disciplina. Entonces, el mensaje en principio en la historia es que hay que también ponerle el tiempo, la dedicación a lo que escojamos hacer para que podamos avanzar. Muy bien, entonces, con lo que ella nos acaba de explicar, miren los estándares que tenemos de pensamiento crítico. Uno es la claridad, el otro es la precisión, ¿qué más? Exactitud, importancia, relevancia, completitud, yo le diría más complejidad. Sí, sí, esta es la gente del taller de criticalthinking.org. Yo le pondría más complejidad, ¿sí? Psicológica, imparcialidad, amplitud y profundidad. Y profundidad, muy bien. ¿Qué es lo que la escritora del libro está utilizando como estándar de pensamiento crítico, como el estándar número uno de pensamiento crítico en el libro que yo utilicé? Un lenguaje claro, sencillo, que los chicos puedan entender. Muy bien, entonces, vamos a empezar a crear las bases de cómo vamos a crear nuestra escritura. Vamos a tener, primero vamos a hacer nuestra casita, ¿no? Vamos a hacer como una construcción. Porque hoy en día, el lector infantil o juvenil es sumamente exigente. Y en las escuelas les enseñan pensamiento crítico. Cuando ustedes no les presentan un material que los lleva a ellos a indagar con pensamiento crítico, se van a la computadora. ¿Por qué? Porque hay información ahí. Porque hay todo lo que ellos creen y se divierten, pero sí pensamiento crítico. Entonces, los libros, los temas, todos los conceptos que vamos a aplicar en la creación literaria, tienen que tener un concepto, una base. Así como se hace una casa. Tenemos que nosotros empezar a establecer la base del pensamiento crítico e ir construyendo ese cuento, esa poesía o esa novela a través de toda esta serie de preguntas. Es como cuando ustedes ponen, ven esos edificios y tienen los andamios. Escafó, bien, sí. Son andamios que nosotros tenemos que poner. Y tenemos que facilitar en ese mismo libro diferentes niveles de lectura. Porque no todos los niños manejan el pensamiento crítico de esa manera. Lo manejan desde diferentes inteligencias, que son ocho. Según ganan, ¿no? Entonces tenemos que utilizar. Nuestra compañera utilizó la inteligencia musical, ¿verdad? Para este libro. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer nuestra construcción? Vamos a utilizar uno de los estándares. Por lo menos para el primer capítulo, como para empezar la base, ¿no? ¿Qué es lo que quiero expresar? Entonces voy a empezar con preguntas. ¿Cómo podemos, cómo puedo aplicar? ¿Qué es lo que dijiste tú de estos? ¿Cuál te gustó? Claridad. ¿Cómo puedo aplicar claridad al concepto de ser constante en el estudio? Entonces, seguir ese concepto que sea la columna vertebral de lo que ustedes van escribiendo. Y no se desvíen. Ustedes tienen que escribir con un propósito. Y el propósito es que ese pensamiento crítico alcance al niño. Los niños no van a estar pendientes de un montón de conceptos al mismo tiempo. Tienen que ir dándoles dosis. Entonces, seguir la columna vertebral de ese, el hilo del pensamiento que ustedes, del concepto que les quieren dar. O la información, o el propósito, ¿ven ahí los elementos? Entonces voy a tomar uno de acá. Voy a decir, ¿cómo puedo aplicar uno de estos estándares? Para alcanzar el propósito de, para hacer tales preguntas, para demostrar el punto de vista, para hacer inferencias. Inferencias es un nivel que muchas veces subestimamos. Y los niños están constantemente expuestos a hacer inferencias. Entonces ya, cuando ustedes ya establecieron el concepto, pueden ir empezando a nivelar los diferentes elementos del pensamiento que los niños van a ir alcanzando de página en página. Y entonces lo van nivelando, le van subiendo los andamios. Lo van subiendo de piso. Pero al mismo tiempo le están dando al niño las oportunidades de leer. Y que tanto él, como ella, como el otro, puedan adquirir ese, empezar a sentir que se apropian de la lectura. El pensamiento de mala calidad.